Se podrá conseguir la habilitación de la cancha auxiliar y el óvalo, seguramente van a ser temas que vamos a tratar de tocar y tratar de resolver esas dudas en el transcurso de la semana. Lo cierto es que en resumen, Mojo Municipal logró su histórica clasificación a la Copa Simón Bolívar, Mojo Coya coronó su campaña con el título de la primera A y Stormers y Francesa lucharán por el último boleto al torneo de ascenso del fútbol profesional boliviano. Con salteñería regional, todos los días es un buen momento para que usted disfrute de una salteña. Tempranito en la mañana para tomarlo como desayuno, a media mañana esa hora, así desde una escapadita del trabajo o a mediodía compre salteñas para llevarlas a casa y disfrutarla con un riquísimo almuerzo. Estamos en Plaza 25 de Mayo, en Calle Camargo, casi esquina de España. Tenemos dos sucursales en Avenida de las Américas y una en Avenida Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Así que con salteñería regional nos vamos a la pausa. Antes también le damos lectura a la gente que nos va siguiendo en redes sociales. Limber Montaño decía buenas tardes, ¿por qué no hablan de morro municipal de los chicos jóvenes? Sí, hemos destacado al equipo joven y luchador de morro municipal. Gerardo Llanos, Tomina igual, son puros provincianos chiquisaqueños. Ah, qué bueno ese dato. Sí, bien. ¿Quién dijo que no hay talento? No, todo lo contrario. El talento de fútbol, yo siempre lo he dicho, está en las provincias. Está en las provincias. Ahí podemos encontrar, es una beta de futbolistas en las provincias. Y Tomina lo está demostrando también. Luis Fernando Ramírez Espinosa, ¿cuándo tendrá la chef en sus propias canchas? Uy, esto es un tema. Nunca resolver. Ha habido años que se han presentado proyectos, que había tesenos. Recuerdo que llegó el ya fallecido César Salinas cuando estaba en campaña para presidente de la federación. Prometió tesenos para construcción de campos deportivos de la asociación. Nunca se dio mayor información de esto y murió ahí. Murió ahí. No, no, don César. Murió ahí el proyecto de las canchas. Hernán Ramos, Cristaldo, ya se vino a Indel. Vamos a estar hablando de Independiente más adelante, así que atentos. Nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, que enseguida tenemos más aquí en el Rayo Gama Deportes. Con la convocatoria del gobernador de Chukisaca, Damián Gondori, se realizó el primer encuentro de gobiernos departamentales, alcaldes de ciudades capitales y el alto, unidos por el Bicentenario, en el cual llamaron a iniciar la reconciliación nacional. En la declaración de mayo, rumbo al Bicentenario, se dijo, es hora de iniciar el tiempo de la reconciliación social, donde la diferencia pueda debatirse en el plano de las ideas, enarbolando como principal consigna la reducción de las desigualdades económicas, la inclusión social, el reconocimiento de nuestra pluralidad cultural y cosmovisión, construyendo sinergias heterogéneas con el mismo objetivo, el desarrollo integral y la convivencia armónica entre hermanos y hermanas bolivianas. Acordaron trabajar en una agenda común, con asuntos como el censo o el pacto fiscal, y solicitar una audiencia al presidente Luis Arce para tratar con él, de manera directa, estas preocupaciones. Pronto, volverán a reunirse. Gobierno Autónomo Departamental de Chukisaca. Para una digestión ligera, Happy Pet. Para los gérmenes y pulgas, Happy Pet. Para su comodidad y estilo, Happy Pet. Happy Pet es una tienda de mascotas pensado en el bienestar de tu mejor amigo. Muéstrales tu amor y ellos te lo agradecerán. Tenemos alimentos balanceados, ropa, correas, productos de limpieza y accesorios para todo tipo de mascotas. Visítanos en la calle Tocopilla, número 2, esquina Germán Mendoza. O realiza tu pedido al 74453141. Hacemos entregas hasta la puerta de tu hogar. Tienda de mascotas Happy Pet. La alegría de tus mascotas. Bienvenidos a Pizzería One, donde se elaboran las pizzas con los mejores ingredientes y excelente calidad a precios de locura. Porque los buenos momentos son como las pizzas. Siempre saben mejor si los compartes con la familia o amigos. Dirección, Avenida Jaime Mendoza, número 2230. O en la Avenida 6 de Agosto, a media cuadra del Cruce Santo Domingo. Pedidos al 7340-2233. O al 6190-3442. Pizzería One, la pizzería número uno de la capital. El deporte es sentimiento, que te hace reír, llorar, abrazar, te provoca deseo, locura y obsesión. El deporte es amor, el deporte es Joel Sports. La elegancia y estilo original en cada una de nuestras prendas. Sucre, calle Suipacha, número 102. Celular, 72-88-7843. Joel Sports, tu marca, tu estilo. ¿Te gusta la salteña? En Salteñaría Regional te ofrecemos salteñas de pollo, de caldo y Santa Claras. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Estamos en la Avenida de las Américas, número 600 y número 72. También nos puedes ubicar en la calle Camargo 462. En la Plaza 25 de Mayo, número 59. Y en la Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, número 1199. Salteñaría Regional, con la calidad más alta de la capital. El verdadero amor es irreemplazable. El pollo que tanto amas lo encuentras en la capital. Que nadie te lo cuente. El crocante, jugoso y riquísimo pollo a la brasa es de San Antonio. Un lugar sumamente acogedor que hará de ese momento el mejor. Dirección, calle Aniceto Arce, número 187. Plazuela San Francisco, contacto 7866-2206. Porque detrás de ese pollo está la buena cocina de San Antonio. ¿Volviste a la universidad o al trabajo y subiste algunas tallitas de más? Para ellas, les tenemos la solución perfecta con fajas colombianas M&E Lencería. Usted coloca la faja debajo de la ropa. No le marca la piel. Tiene cuatro broches regulables de alta compresión que le ayudarán a moldear su figura y a reducir algunas tallitas de más. Tenemos mentoneras, brasieres con manga, chalecos y una gran variedad de fajas que usted podrá observar visitando nuestra página de Facebook. O comunicándose al número 76116321, el distribuidor oficial en nuestra ciudad. Le hacemos llegar sus pedidos hasta la comodidad de su casa con todos los protocolos de bioseguridad. Ya lo sabe, no sufra por subir unos kilos de más y utilice una de las fajas colombianas M&E Lencería. ¡Ey! ¡No busques más! Autorepuesto Sosan tiene la experiencia y todo lo que necesitas para la reparación de tu motor. Ya sea para vehículos livianos y pesados a gas, gasolina o diésel. Con más de 20 años en la capital, te ofrecemos repuestos en las mejores marcas del mercado. Encuéntranos en la calle Mairana número 7, casi avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz. En el ingreso a la cacha de césped sintético de Mesa Verde. O en nuestra sucursal, en la avenida Circunvalación Zona Villa Armonía. También contamos con el servicio de delivery totalmente gratuito hasta la puerta de tu taller. Contáctanos al 68662141 o al 78681080. Autorepuesto Sosan, toda una experiencia. Luego de las gestiones realizadas para la adquisición de luminarias en el Estadio Empatria y el reacondicionamiento de camerinos y la mejora del sistema de seguridad. Además de la adquisición de un casito camillero, Sucre ya cumple con todos los requisitos de la Comebol para los torneos internacionales por la Copa Libertadores. Un trabajo conjunto entre todas las autoridades departamentales hicieron este trabajo realidad. Seguiremos trabajando por el bienestar del deporte chiquisaqueño. Servicio Departamental de Deportes Chiquisaca. Atención, si tu objetivo es postular al examen de la gestión 2023 de la Universidad San Francisco Javier, de las unidades militares o policiales o la Escuela Superior de Maestros, YoPro te prepara con cuatro meses de anticipación. Inicio de clases, 20 de junio. Si tu objetivo es el examen de medio año para las carreras semestralizadas, las clases de YoPro comienzan este 13 de junio con dos meses de preparación. Reserva tu plaza llamando al 72-8156-37 o visita la Galería Guadalupe Ambiente 26 en la expeatonal. YoPro, YoProfesional. Estás escuchando. Estamos gracias a Happy Pet. Usted tiene mascota, vaya por Happy Pet, que le ofrecemos collares, pecheras, cadenas, tenemos huesos de cartílago para que vaya jugando también la mascotita, tenemos comida balanceada en todas las marcas que usted necesita. Para cachorros pequeños, para pesos adultos, para gatitos, vaya por Happy Pet. Camitas también y ropita para esta época de frío, así que consienta a la mascotita, consienta al mejor amigo del hombre, vaya por Happy Pet. Está en calle Tocopilla, número 2, casi esquina avenida Germán Mendoza, a la altura de la cancha municipal. Azancamos este nuevo bloque de información deportiva aquí en el Rayo Gama Deportes. Momento de hablar de racquetbol. Durante cuatro jornadas, el complejo del Estadio Patria fue escenario del campeonato nacional.